Ahí va Yo no quiero beber, por no recordar Esa gran traición, que me hace sufrir Traigan más cerveza, que quiero tomar Traigan más licor, que quiero invitar Eh, cantinero, cantinero, dos cervezas Porque me dejó, sí, me dejó Y se fue con otro Oye, Taldia, como zumo Y en el 730, este es el sabor, sabor Yo quiero beber, por no recordar Esa gran traición, que me hace sufrir Traigan más cerveza, que quiero tomar Traigan más licor, que quiero invitar Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir Por un mal amor, yo le di cariño Yo le di mi vida Y ella me cagó Con sufre en traición Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir Por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me cagó Con sufre en traición Y como la baila, el famoso es Maldito Y los guapazos del barrio Ayán y un chón, y el Guadalupe dulce Traducciones boy, en el Estado de México El que hace la chamarrita Yo quiero beber, por no recordar Esa gran traición, que me hace sufrir Traigan más cerveza, que quiero tomar Traigan más licor, que quiero invitar Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir Por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me cagó Con sufre en traición Maldito licor, quítame la vida No quiero sufrir Por un mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me cagó Con sufre en traición Y como la baila, que en el 730 Este es el sabor, sabor Porque seguimos imponiendo el ritmo Maldito licor, sabor Y que No quiero sufrir